Buenas noches con todos, como ya me presentaron, yo soy la arquitecta Carolina Romero y represento a la firma Lifestyle. Para mí es un honor poder estar aquí y ser la responsable de presentarles este gran proyecto que va a marcar un hito en el nuevo San Borondón. Hoy podría hablarles de muchos tecnicismos del proyecto, podría contarles acerca de cada etapa, de cuántos tipos de casa tenemos, de cuántos metros cuadrados va a tener cada vivienda, pero tenemos aquí un equipo de vendedoras muy capacitadas que se encargarán de eso en los siguientes días. Yo estoy aquí para ir un poquito más atrás, quiero presentarles este proyecto desde su concepción, creo que es muy importante que ustedes entiendan el por qué y el cómo se creó la costa. Como ustedes ya deben haberlo escuchado, nuestro ilustro alcalde presentó el nuevo proyecto de San Borondón, una ciudad creada desde cero, pensada y concebida como la ciudad del futuro y nosotros como promotores y arquitectos queremos que este sea el primer proyecto de esta nueva ciudad, enfocado en darle un mejor estilo de vida y calidad al usuario. Hace algunos meses, inclusive antes de esta pandemia, cuando nos sentamos a discutir de este proyecto, queríamos saber qué podíamos hacer para que este proyecto sea más atractivo y mejore el estilo de vida del usuario y todos llegamos a una misma conclusión, tiene que ser un proyecto de uso mixto. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto que abarque de todo, que tenga vivienda, que tenga comercio, que tenga oficinas en un solo lugar. Esto mejorará la calidad de vida de mucha gente, no sólo de la gente que va a vivir en esta urbanización, sino la gente aledaña también. Ya que tener todo cerca baja considerablemente el uso del auto y nos ayuda a disminuir el tráfico en toda la zona, ya que no tienes que movilizarte grandes distancias para conseguir lo que necesitas, lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer caminando, eso también hace que la gente se ejercite más, que sea más saludable, sin darse cuenta van a empezar a recorrer más distancias de lo que hacían antes y esto simplemente ya es calidad de vida y aún más si el lugar donde las van a recorrer es un lugar hermoso, lleno de vegetación, agradable a la vista, que tenga árboles frondosos para que genere sombra y puedan caminar de una manera más fresca. Imagínense tener su oficina de tres a cinco minutos de distancia, tener la posibilidad de ir a almorzar a tu casa con tus hijos, eso no tiene precio, sólo mejora tu día a día. Salir en las mañanas, poder hacer ejercicio, regresar a desayunar con tu esposo, con tu esposa y llegar a tu trabajo puntual. Mejora tu día a día, mejora tu productividad de trabajo, te da algo que no tienes. La calidad de vida de nuestro cliente se encuentra en el corazón de nuestro proyecto y para asegurarnos que este corazón siempre tenga vida, hemos decidido que la zona comercial, que es toda la planta baja, va a ser concesionada. ¿Qué significa esto? Que si algún local no está cumpliendo o satisfaciendo la necesidad de nuestro cliente, puede ser cambiado por uno que sí lo haga. Lo ideal sería que esto nunca nos suceda y para que este proyecto sea un éxito desde el principio, hemos hecho un estudio en el mercado donde nos va a guiar para buscar las mejores opciones para darle a nuestro cliente lo que necesita del día a día. Todo estos detalles en los que hemos enfocado siempre, son pensando en nuestro cliente, pensando hasta el último detalle para que su día a día en la costa sea perfecto. A esto si le sumamos una arquitectura moderna, cálida, refrescante, con materiales que transmiten diferentes emociones y que hacen de esto una experiencia única, habremos logrado nuestro primer propósito. Y no menos importante, pensamos en la necesidad de cada habitante de hacer un evento social y buscando siempre la tranquilidad de poder disfrutar de esta gran urbanización sin tener que molestar a los vecinos, hemos creado un área social fuera de las áreas urbanizadas de las casas para que puedan generar cualquier tipo de evento que tengan, inclusive hemos diseñado dos canchas de tenis y dos canchas de pádel para satisfacer todos los gustos de nuestros clientes y sus necesidades. Divien, Métrica y Proluxes nos permitió crear este proyecto y ahora se los presentamos a ustedes para que le podamos dar vida. Este proyecto lo hemos hecho con mucho cariño y sobre todo para mejorar la calidad y el estilo de vida de nuestro cliente. Gracias. Bueno, pues ahí estuvimos escuchando a la arquitecta Carolina Romero. Muchísimas gracias por la exposición. Un arquitecta muy joven, joven pero profesional, que nos ha mostrado pues esa visión arquitectónica que soporta el estilo de vida que esta urbanización nos quiere ofrecer. También quiero que juntos sigamos descubriendo la costa San Borundón y por eso quiero compartir con ustedes un video que nos permitirá a todos soñar un poquito más. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aplausos para ellos. Aplausos. Gracias. 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 Tenemos la costa verde. Tenemos la costa dorada, la costa esmeralda, la costa azul y la costa apartments. Eso es lo que poco a poco va a ir conformando esta visión que se está haciendo realidad. ¿Cuántas casas se van a proyectar? ¿Cuántos condominios estamos conversando? ¿Cuántos condominios estamos conversando? Son más de 589 viviendas, son más de 10 condominios, un área social con 23 locales especializados y más de 70 oficinas, como les decía, de lujo. Que no le piden ningún favor a las mejores oficinas que tú hayas visto en tu vida en el Ecuador o fuera del Ecuador. ¿Cómo esto ha sido posible? Bueno, esto ha sido posible por la unión, por la alianza, Métrica, Divience, Proluxes. Quiero contarles brevemente qué significa esa sinergia, porque en la vida la unión tiene que generar sinergia. El todo tiene que ser más que la suma de las partes cada una por individual. Si tú sumas la experiencia de estas empresas, Métrica, Divience, son más de 70 años de experiencia en el mundo empresarial, con una diversidad de negocios, incluyendo también en el mundo inmobiliario. Específicamente, experiencia inmobiliaria, son más de 20 años de experiencia que suman las empresas. Solamente hablando de Divience, son más de 600 casas las que ha construido. Por el lado de Métrica, tienes no solamente condominios, casas, urbanizaciones, edificios. Tienes cosas desde hace mucho tiempo en Guayaquil, en San Borondón, fuera de Guayaquil. Y esa es la experiencia que hoy está al servicio de la comunidad. Tal vez un dato más interesante que poca gente conoce, quisiera que ustedes lo sepan, es que la experiencia de estas empresas ha generado más de 160 mil metros cuadrados construidos. Pero lo que es más importante, clientes satisfechos. Porque cualquier promotor sabe que construir un metro cuadrado es un desafío en sí mismo. Y tener clientes satisfechos es la medalla de honor de un promotor. Y eso es lo importante de esta sinergia. Quiero decir tres cosas más sobre la Alianza. Una sobre la visión, otra sobre el corazón y otra sobre la oportunidad. Vista es ver con los ojos. Visión es ver con la mente. El empresario, por definición, es un visionario. Pero si uno busca en el diccionario de los empresarios visionarios, ahí primerito te sale en el Google, Carlos Cueva González. Carlos Cueva, que se merece un aplauso, es un visionario. ¿Por qué? Porque él hace 40 años, él era un profesional y tenía un muy buen trabajo, muy cómodo. Yo creo que, Carlos, usted pudo haber estado el resto de su vida muy tranquilo trabajando, trabajaba para una buena empresa, un buen caso, pero él tuvo visión. Y la visión te lleva necesariamente a la innovación. Entonces, Innovo dijo, voy a emprender. Y luego de que emprendió con una primera farmacia, junto con su esposa, vieron una oportunidad y emprendieron en el negocio donde en ese momento estaba, en la distribución. Y todos sabemos lo que ha pasado con esa distribución. Treinta y pico de años y casi mil millones de dólares en ventas anuales después, crea todo lo que es el grupo Difare, que hoy pues tiene la suerte de contar con sus hijos, que lo están liderando específicamente con Carlos y Fernando, que trabajan ahí. Esa es una visión que tiene un empresario. Y ahora ha decidido entrar, ya hace muchos años en el mundo inmobiliario, y como decíamos, su empresa ha construido más de 600 casas, algo que de pronto es poco conocido, porque la gente lo relaciona más con otro tipo de desarrollos empresariales. Luego está el corazón. Quiero hablar un poquito de métrica. Y comienzo con una anécdota. Hace 15 años, estábamos con mi esposa en España, recién llegamos, poco más de 15 años, y tuve la oportunidad, gracias a Alfonso, de poder conversar con el papá de él, con Alfonso Romero Carbo. Uno de los empresarios más importantes que ha tenido este país, una persona seria, una persona de ideas claras. Y esa conversación a mí me ha servido en la vida para que me vaya bien. ¿Qué me dijo? dirán ustedes. Tengo curiosidad de saber cómo te fue en esa conversación. Bueno, él me preguntó algo muy sencillo, pero que yo nunca me lo había planteado. Y me preguntó, Pablo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y mientras le contestaba, él me decía, porque si tú haces lo que te hace feliz, si tú trabajas en lo que te hace feliz, nunca vas a sentir que estás trabajando. Vas a estar feliz toda tu vida, trabajando y en tu casa. Y eso es lo más importante. Y yo ese consejo me lo he llevado para mi vida. Y esa parte de su filosofía, yo la veo que está en el corazón y en la práctica diaria de Alfonso y de Diego. Porque ellos tienen un grupo empresarial que lo han hecho crecer, haciendo crecer al Ecuador. Un grupo diversificado, fuerte también en el área inmobiliaria. Pero ellos ahora están construyendo su propio legado, con esa pasión, con ese amar lo que haces. Porque ellos aman producir, ellos aman hacer crecer sus negocios y ellos aman al Ecuador y por eso lo hacen crecer. Y por eso yo les quiero decir a ellos que yo estoy seguro que su papá y su mamá ahorita están cogidos de la mano, se están abrazando y están muy orgullosos de Alfonso y de Diego. Un aplauso para ellos, por favor. Yo espero que mi mamá en el cielo también esté orgullosa y si no, aquí está mi mujer y está mi tío Gustavo. Así que, la oportunidad, la oportunidad de generar sinergia, de unir empresas, de unir personas y tener una proyección de largo plazo, de largo aliento. Esta unión con Carlos, con Alfonso, con Diego, es una unión cimentada en valores, en una visión común, en gente buena, lo digo por ellos, y vamos a hacer cosas grandes con el apoyo de todos ustedes. Finalmente, no quiero dejar de mencionar a personas claves porque las empresas son grandes por la gente que trabaja en ellas. Y Andrea, aparte de ser accionista, es la gerente general de Diviens y la verdad que no solo Andrea es un honor, sino que es un placer trabajar junto a ti y lo mismo con Carlos Andrés Peña del Grupo Métrica. Un aplauso para ellos, por favor. Ahora sí, lo que quiere saber la prensa, el billete, la inversión, son más de 100 millones de dólares lo que se proyecta invertir con la costa San Borondón. Son más de 100 millones de dólares, y tal vez más importante, son más de 5 mil plazas de empleo productivo lo que se va a generar con este proyecto. Esa es la visión, en eso estamos concentrados y eso es lo que vamos a hacer que suceda. Pero el emprendedor que requiera su familia, el apoyo, el emprendedor no hace negocios en el vacío. El emprendedor necesita unas reglas del juego, y las reglas del juego deben ser claras. Y en San Borondón las reglas del juego son claras gracias al municipio de San Borondón. Por Coco Yunes, padre en su momento, y por Juan José Yunes, ahora un aplauso para ellos, por favor. Ahora, déjenme contarles un poquito, porque si no pareciera que es una lisonja. A ver, este año, que probablemente es el más duro para todos de todos los tiempos, yo le pregunto a mi tío, le pregunto a gente, oye, usted ha vivido un año más difícil en su vida, y la mayoría de la gente con canas me dicen, o con poco pelo, digamos, me dicen, no he vivido un año más difícil en mi vida. Y en este año tan complicado, cuando mucha gente en el mundo empresarial tuvo pánico, no sabía qué hacer, en el ámbito de los gobiernos seccionales, mucha gente, digamos, salió para el monte, no sabían qué hacer. Juan José tuvo la visión, tuvo el liderazgo. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que él hizo. ¿Saben lo que hizo con los impuestos, con las trabas, con los trámites? Bajó los impuestos a la mitad. Todo lo que tiene que ver con la construcción. Por eso estamos aquí en buena parte. Entonces, esas son las cosas que hace un líder. Hace lo que no es más popular en el momento. Luego la historia lo va a levantar en brazos. Porque eso es lo que había que hacer en el momento correcto, y fue una decisión valiente. Y ese liderazgo de Juan José, que es importante, yo creo que él también se debe a sus grandes equipos que él ha conformado. Y ahí no vamos a nombrar a toda la gente del municipio, pero nosotros con Carlos y con Alfonso, con Diego, queremos mencionar especialmente a la arquitecta Liliana Guerrero, que aquí está presente. Un aplauso para ella, por favor. ¿Por qué? Las ordenanzas son las reglas del juego. Y el profesionalismo del arquitecta, para hacer el seguimiento estricto y hacer que las cosas pasen como tienen que pasar, ha sido vital. Y eso para un promotor, para un emprendedor, para el empresariado, le da tranquilidad. Porque sabes que tu inversión va a prosperar, va a florecer, vas a ganar plusvalía. Porque hay reglas del juego claras que se hacen cumplir. Así que, de mi parte, simplemente agradecerles a ustedes, agradecerles aquí a mis amigos. Y mis palabras finales serían las siguientes. Las decisiones más importantes en la vida requieren confianza. Y no hay mejor confianza que la confianza en ti mismo. ¿Cuál es el momento ideal para casarte cuando estás locamente enamorado? ¡Cásate! ¿Cuál es el momento para emprender cuando construyes una oportunidad? ¡Emprende! ¿Cuál es el mejor momento para cambiarte de casa y empezar a vivir en tu vida soñada? Ahora, en el nuevo San Borondón, con la costa San Borondón. Hoy es el momento y esperamos, amigos, que ustedes nos ayuden a difundir esta visión que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¡Que viva San Borondón! Bueno, ha sido un recuento bastante completo que nos ha permitido, por lo menos a todos, tratar de imaginarnos lo que ha sido todo este tiempo, desde que salió la idea hasta que ahora ya se está concretando, al menos plasmando ya el compromiso de ellos a través de la firma y lo que vendrá a continuación. Y algo que quiero rescatar también de las palabras de Pablo Rezemena es que no solamente pensar en el día a día de cuando trabajamos y queremos llegar a nuestra casa, almorzar con nuestros hijos y todo, pero también los fines de semana pensar qué nos dedicamos a hacer. Muchos de nosotros llevamos una vida muy sedentaria y en un lugar como este nos va a dar ganas de salir, de salir a pasear así sea al perro, salir al parque con los niños, irnos a la piscina. Es decir, que también está pensando en ese tipo de calidad de vida y eso es lo que vale la pena rescatar. Y también vale la pena saber que está llevando a cabo todo este proceso pues a la cabeza una arquitecta, una mujer, porque nosotras también siempre pensamos con todos los detalles y creo que ante cualquier eventualidad va a poder no solamente responder con una planeación sino con ese sexto sentido que tenemos nosotras, ¿verdad? No creo que esté equivocada, así va a ser. Y bueno, también ver a una mujer aquí en nuestra mesa directiva, como les digo siempre, ese toquecito femenino es el que yo por lo menos considero todo proyecto debería tener. Así que es muy emocionante escuchar que ya en el Ecuador tenemos estos empresarios, inversionistas, soñadores que apuestan por el país y que lo están haciendo en grande con proyectos como este que estamos conociendo hoy día. Ahora queremos invitar por favor a nuestro querido alcalde, Juan José Yunes, muy ilustre alcalde de Zamorondón, para que él comparta con nosotros un poquito esa visión, esa visión del nuevo Zamorondón. Adelante. Bueno, señores de la mesa directiva y de las autoridades aquí presentes, y todos amigos, amigas aquí, amigos de la prensa, recuerdo meses atrás que hicimos el lanzamiento del nuevo Zamorondón y alguien me preguntaba ¿cuándo comienza este proyecto? Y yo la respuesta que dije y que muchos no la entendían, les dije, este proyecto ya arrancó, este proyecto no lo para nadie. Pero hoy oficialmente arranca el nuevo Zamorondón, ese Zamorondón que queremos todos, un Zamorondón planificado, moderno, innovador, un Zamorondón sostenible también, con proyectos como estos. Veo con muy buenos ojos como tres grupos empresariales grandes, importantes, confiables, se han unido para hacer este sueño realidad. La costa es eso, hacer un sueño realidad. El sueño de todos. Hay algo que sí converge, y me acuerdo que esto lo hemos conversado, estas no son palabras mías, son palabras de Alfonso Romero, conversando. El sueño de todos, de rico y pobre, ¿cuál es? Tener una casa, un lugar donde vivir. En muchas cosas podrán diferir el rico y el pobre, pero lo que todos coinciden es que todos queremos, primero, tener una familia, por supuesto, pero segundo, tener una casa. Una casa bonita, una casa bien hecha, una casa que dé gusto llegar, que dé gusto estar. Y ustedes han sabido entender eso de ahí. Hay algo importante que ustedes están haciendo ahora, y no sé si se han dado cuenta. Es invertir en este momento en el país. Yo creo que eso no tiene precio. Lo que se está haciendo ahora es un hito importantísimo, no solo para San Borondón, sino para todo el Ecuador. Porque es un llamado, y sobre todo para el sector empresarial, que sabe que tres pesos pesados del sector empresarial se han unido y están invirtiendo porque ustedes creen en este país. Y eso es digno de aplaudir, y les pido un aplauso para este equipo que está creyendo en el país. Y ver este grupo empresarial, primero Pablo, que lo conocemos todos, el trabajo que ha hecho. Hemos visto cómo se ha fajado en la Cámara de Comercio, impulsando causas nobles para los comerciantes de Guayaquil, y espero que también en algún momento poder trabajar para los comerciantes de San Borondón. Carlos, qué gusto poder que usted esté haciendo inversiones en San Borondón, y ver que su hija Andrea también esté en el negocio. Y estoy seguro que lo que ustedes están emprendiendo ahora en el sector inmobiliario, así como en los otros sectores que ustedes han intervenido, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. ¿Y qué decirte, Alfonso y Diego? Sin duda, de las mejores ciudadelas que vemos aquí en San Borondón son las que son hechas por métrica. Condominios, ciudadelas, urbanizaciones enteras, edificios grandes, de calidad, en el que se ve que la gente que vive en las ciudadelas vive con alegría. Eso es importante, dar alegría a las familias que han confiado en ustedes. Y hoy el reto es ese, en este nuevo proyecto que viene, dar alegría a las familias que están creyendo en este grupo empresarial. El sector inmobiliario, muchos dicen que es un poco ingrato, más o menos como la política. Pero yo opino lo contrario. Yo creo que si uno trabaja bien, compra con gente seria, y sobre todo quienes son los inversionistas, hacen los proyectos y los hacen como los han hecho ustedes, con un corazón enorme y con un impulso grandísimo, van a lograr su acometido final. Que estoy seguro que en este grupo empresarial, en este cluster que se ha creado aquí entre ustedes, no es el dinero, no es el dinero. Es trascender, hacer las cosas bien, para que su cliente final pueda vivir mejor. Y eso es algo que yo creo que ha ayudado mucho en esta relación municipio, sobre todo Juan José Yunes con cada uno de ustedes. Tenemos ese mismo ideal, poder hacer, poder generar bienestar, poder hacer sueños realidad, poder hacer que la gente pueda vivir mejor. Eso es algo que nosotros nos hemos puesto como meta y que queremos en el futuro para este San Borondón. No me queda más que decir a todos ustedes, gracias por creer en San Borondón, gracias por creer en este cantón. Y más inversiones que están llegando, son cerca de 100 millones de dólares que están llegando a este cantón. Son 5 mil plazas de trabajo y que estoy seguro que esas 5 mil plazas de trabajo serán para gente de San Borondón, de aquí, de la cabecera cantonal, de los recintos. Gente preparada que estoy seguro que pueden ayudar muchísimo a construir este sueño realidad. Y habla mucho de lo que tiene que ser el país hoy en día. Es así como se tiene que trabajar. La empresa privada y la empresa pública de la mano. Trabajar en conjunto. No dar más problemas para que la empresa privada pueda invertir. No ser un municipio que asfixia, no ser un municipio que molesta, no ser un municipio sancionador. Todo lo contrario, ser un municipio que apoya al empresario, que apoya a la empresa privada. Porque, señores, si alguien va a salvar a este país de la crisis en la que está, será el empresario privado. Y nosotros, los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y el gobierno central, tendrá que dar las facilidades necesarias. ¿Cómo? Con reglas claras. ¿Cómo? Con facilidades para que puedan invertir. ¿Cómo? Trazando un camino. Y, sobre todo, con transparencia, honestidad de parte de los funcionarios públicos. Pero, sobre todo, estoy seguro que este país lo levantamos todos. Primero, con sabiduría, con conocimiento, pero con algo fundamental que tenemos que tener todos aquí para poder prosperar y crecer como país, que es un corazón grande para poder servir. Felicitaciones, señores, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro querido alcalde de San Borondón. A mí también me trae mi copita. Muchísimas gracias. Creo que todos tenemos la copita en mano. Porque las buenas noticias hay que celebrarlas. Y, sin duda, pues, el nuevo San Borondón, la nueva urbanización de la costa San Borondón, son proyectos que nos emocionan muchísimo, nos enorgullecen. Así que, ya tienen todos su copita. Los invito a que alcemos esa copita y brindar por nuestra vida, mi vida, tu vida, y la vida de todos los ecuatorianos. Así que, salud. Felicidades por el nuevo San Borondón. Gracias. 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 Gracias.